... Buenas noches, bienvenidos a los informativos de Televisión Egin. Ya tenemos preparadas todas las noticias de Egin y Comarca... ...que se han producido en las últimas horas. Vamos con ellas, que adelantamos, como siempre, en titulares. Caritas renueva su dirección en Egin y nombra a Ana Baidez... ...que lleva cinco años en la institución, nueva directora. Sustituye así a Juan Sánchez después de estar 14 años en Caritas, en nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha inaugurado hoy las jornadas de formación familiar... ...para los barrios La Ribera y El Calvario... ...donde se pretende estudiar una actuación integral... ...para la regeneración de estos barrios. Afrona invita a todos sus voluntarios, colaboradores y amigos... ...a asistir a su cena anual, que celebrarán este sábado... ...en el restaurante Emilio, una parte del precio del cubierto... ...irá destinado a los fondos que esta asociación utiliza para fines sociales. La Asociación Comarcal de Diabéticos celebrará el Día Mundial de la Diabetes... ...con una jornada de puertas abiertas en los Salones del Corazón de Jesús... ...este domingo y que incluirá la charla de una odontóloga... ...sobre el cuidado de las encías en diabéticos. Caritas cambia de director después de 14 años... ...y precisamente con motivo de la renovación del equipo directivo... ...de Caritas Interparrequial de Llin. Ayer por la tarde ofrecían una comparecencia pública... ...para presentar a la persona que a partir de ahora... ...representará Caritas en nuestra ciudad. La elegida no es otra que Ana Baidez... ...una voluntaria que lleva trabajando en la institución 5 años. En las talleres, el director Juan Sánchez se despedía así de su cargo. Que va a haber un relevo ya en la institución... ...por parte de la dirección, en este caso mía... ...eh, bueno pues... ...considerado que era ya tiempo suficiente de cambiar... ...eh, y bueno pues... ...el momento ha llegado, ¿no? Yo quiero hacer una breve historia... ...que sirva de despedida de la institución... ...y de bienvenida a la nueva directora de Caritas Interparrequial de Llin... ...que es Ana Baidez, voluntaria de la institución... ...lleva 5 o 6 años, creo... ...y la verdad es que... ...con nuestro consiliario y con Javi... ...yo lo he hablado muchas veces porque por estatutos en esta institución... ...eh, bueno pues cada cuatro años hay que renovar cargos... ...prorrogables otros cuatro... ...siempre lo hemos hecho así, lo que pasa es que nunca ha habido continuidad... ...el voluntariado de Caritas siempre... ...son personas muy mayores y bueno pues... ...seguid vosotros que lo estáis haciendo muy bien... ...hasta que ha llegado el momento ya de... ...bueno pues es que ha habido una persona... ...se planteó en los grupos de las Caritas Parroquiales... ...el tema de la renovación y... ...y bueno pues surgió ya la única candidatura que se... ...que vino que era por parte de las Caritas de la Parroquial de la Asunción... ...y que es un grupo numeroso con gente nueva y gente muy preparada... ...como es el caso de Ana ¿no? El grupo eligió, propuso el grupo de Caritas de la Asunción a Ana... ...y bueno pues luego en la junta directiva... ...en la junta que tenemos todos los jueves... ...fue donde de las demás parroquias no aportaron a nadie... ...y de la Asunción se aportó la candidatura de Ana... ...y por supuesto pues todos votamos en que fuera favorable... ...y que fuera la continuadora en este caso... ...de bajo la dirección de Caritas en Ellín. Por tanto a partir de ahora Ana Baides será la directora de Caritas en Ellín... ...Juan aprovechaba para recordar sus inicios en Caritas... ...y su andadura durante todos estos años. Parece que no ha pasado el tiempo pero si ha pasado... ...son 14 años que la decisión para mí cuando la tomé fue muy difícil... ...era un reto importantísimo para mí coger la rienda de la institución... ...porque yo ya sabía lo que aquí se movía... ...y bueno pues fue importante... ...me apoyé mucho en mi mujer... ...a ella desde aquí le quiero dar las gracias... ...porque ella ha sido la que más me ha ayudado... ...de verdad que sí... ...ella no ha dejado de apoyarme... ...la que me ha soportado todas las ausencias que he tenido con mi familia... ...pues son muchos viajes a la escorial de formación, de reuniones... ...bueno pues eso lo ha sabido llevar... ...y yo pues desde luego pues... ...pues estoy muy agradecido a mi mujer ¿no? ...y como no a mis hijas también... ...a ellas han mamado... ...pues todo lo social y estoy contentísimo con ellas... ...y de verdad que se los quiero agradecer también a ellas... ...porque me han apoyado desde el primer momento. Quiero decir que también en todos estos años... ...bueno pues como no puede ser de otra manera... ...he conocido, he tenido la suerte de compartir... ...con muchas personas que han pasado por aquí... ...y que han hecho posible reflejar el rostro de Dios... ...en las personas más necesitadas... ...personas que ya no están con nosotros... ...que han pertenecido a esta casa... ...y que la verdad pues ahora están junto al Padre... ...y yo de eso también me quiero llevar un grato recuerdo... ...y hacer un pequeño homenaje para estas personas ¿no? ...y ya que me despido como director también... ...lo que quiero es pedir perdón... ...de verdad de corazón... ...a todas las personas que yo les haya podido fallar... ...y que haya podido ofender en algunas de mis actuaciones... ...o en algunas de formas de mi manera de ser y de hacer ¿no? Daba la gracia Juana a todas las personas... ...que lo han apoyado durante todos estos años... ...y daba paso a Ana Baidez que se presentaba así. En primer lugar quiero agradecer a todos los que han depositado... ...su confianza en mí. ...para que asiste la dirección... ...de Cáritas Interparroquial de Ginn. Yo llevo en Cáritas casi seis años... ...he estado de voluntaria en distintos proyectos... ...que se han hecho desde hace dos años... ...en la Junta Directiva como vocal del voluntariado. En ese tiempo he hecho mío el espíritu de Cáritas... ...y la forma de trabajar que tiene Cáritas... ...por la dignidad de las personas... ...y he conocido la realidad de nuestro pueblo... ...desde la visión de los más excluidos. Al asumir este cargo hoy... ...yo creo que tengo una doble responsabilidad. Por una parte mantener y cuidar lo que se ha hecho durante muchos años... ...y se ha hecho muy bien... ...y por otra avanzar e intentar realizar otros proyectos nuevos... ...que nos ayuden a ir... ...adaptarnos a la realidad social... ...de lo que nos vayamos encontrando. Entonces esto va a ser un gran reto... ...pero yo creo que cuento con el apoyo de la Junta Directiva... ...y de los voluntarios de Cáritas... ...que espero que me ayuden en esto. Entonces nada, yo me presento a la comunidad de Ginn... ...para que puedan contar conmigo... ...en lo que pueda ofrecerles... ...como miembro de Cáritas, como representante... ...y nada, y deciros que tomo este reto con mucha ilusión... ...y con muchos nervios, como podéis comprobar... ...y que me gustaría que me acompañarais en este camino... ...porque bueno, yo soy la representante ahora de Cáritas... ...pero ya sabéis que Cáritas somos todos. La regeneración de los barrios más marginados de nuestra ciudad... ...ya está en marcha, de esta manera se ha realizado... ...el primero de estos actos en el Colegio San José... ...de las Misioneras de la Caridad y la Providencia... ...con motivo de la inauguración de las jornadas... ...de formación familiar dedicadas en esta ocasión... ...a la Ribera y el Calvario. Allí han intervenido el Concejal de Servicios Sociales... ...el Alcalde de la Ciudad... ...y el Director del Hospital de Llin... ...hoy, mañana y el próximo día 27... ...se seguirán realizando estas jornadas. Desde esta Concejalía hemos puesto todo nuestro empeño... ...en que estas decimoctavas jornadas de formación familiar... ...se retomaran... ...y gracias sobre todo al apoyo de nuestro Alcalde... ...y al gran trabajo del Comité Organizador... ...hoy nos encontramos aquí... ...para trabajar sobre una realidad... ...presente en nuestro municipio... ...los barrios del Calvario y la Ribera... ...bases para una intervención integral... ...es el momento de reflexionar... ...sobre el pasado, el presente... ...y sobre todo el futuro que queremos que tengan... ...no ya el colectivo gitano, castellano o marroquí... ...presentes en estos barrios... ...sino todos y cada uno de los ciudadanos... ...que residen aquí... ...y que tienen que tener los mismos derechos... ...y los mismos deberes... ...que el resto de ciudadanos. Se trata de estudiar en profundidad... ...las características y las circunstancias sociales específicas... ...que presentan estos barrios... ...abordar todos los aspectos que inciden en la vida diaria... ...de todos y cada uno de los ciudadanos... ...no podemos abordar esta situación... ...si no trabajamos juntos... ...es importante que pensemos en los ciudadanos... ...que no generalicemos... ...ni demos por sentado verdades absolutas... ...estas jornadas... ...deben ser la letra capital... ...de una nueva historia... ...cuyo argumento... ...debemos empezar a escribir nosotros... ...vuestras opiniones... ...ideas y propuestas... ...son fundamentales para esta nueva etapa. El Ayuntamiento recogerá opiniones e ideas... ...de todos los ciudadanos... ...para conseguir la regeneración... ...de los barrios del Calvario y la Rivera... ...los responsables sanitarios... ...también están inmersos en este proyecto. Es un orgullo participar... ...en unas jornadas tan importantes... ...para unos barrios tan significativos... ...en la vida de la población de Yín... ...como estos que además... ...tienen una problemática especial... ...intentaremos entenderla mejor... ...y hacer una puesta en común de problemas... ...para trabajar por la integración... ...tan necesaria en nuestra sociedad... ...es un orgullo... ...en este barrio está uno de los centros de salud... ...dotados con mejor infraestructura de la región... ...y además doy buena fe de ello... ...con grandes profesionales... ...y debe ser nuestro objetivo... ...que con el esfuerzo de todos... ...y jornadas como esta... ...sea también el mejor entorno posible... ...para los trabajadores y los usuarios. Soy vosotros los que vivís el día a día del barrio... ...y del centro de salud... ...los que tenéis las claves para conseguirlo... ...para hacer realidad proyectos fundamentales... ...como aquellos relacionados con la promoción de la salud... ...y la educación sanitaria... ...así como el trabajo directo con los servicios sociosanitarios... ...que considero realizan una labor encomiable en estos barrios. Hablaba a continuación el alcalde... ...que mostraba su predisposición a mejorar el nivel de vida... ...en estos barrios... ...y la importancia de estas jornadas... ...de formación familiar... ...hablaba de los problemas de muchas de las familias... ...que viven allí... ...y las posibles soluciones... ...que se van a tratar entre todos los agentes implicados. Si cabe, esta situación se ha recrudecido en los últimos cuatro años... ...motivada principalmente por la crisis económica... ...y por los recortes producidos... ...por la insensibilidad de un Gobierno... ...donde han primado más los números que las personas. Recuperar derechos y servicios... ...es el desafío que se nos presentan... ...en estas 18 jornadas de formación familiar... ...bajo el lema... ...Barrios Calvario Rivera... ...bases para una intervención integral. El objetivo de estas jornadas es trabajar... ...en la creación de una nueva política de intervención... ...que nace desde la Concejalía de Servicios Sociales... ...y en la que todo el equipo del Gobierno... ...creemos y tomamos como nuestra. Yo como alcalde no voy a escatimar esfuerzos... ...para conseguir las mejores condiciones de vida... ...de estos barrios. Es el momento de transformar nuestras estructuras internas... ...removernos en nuestras maneras de trabajar... ...abrir nuestra mente... ...y entre todos... ...sentar las bases que consigan regenerar la vida... ...de estos barrios. No podemos retroceder a aquello... ...que ha demostrado que no resuelve la situación. Debemos hablar, dialogar, escuchar... ...pero sobre todo empatizar. Empatizar con todos los vecinos y vecinas de estos barrios... ...con gitanos, castellanos, marroquíes, comerciantes... ...todos aquellos que residen... ...y ahí tienen una vivencia... ...y con esa base tenemos que empezar a trabajar. Sé que no estará fácil... ...pero con el trabajo de todos lo podemos conseguir. Por eso desde aquí os invito a trabajar... ...no solamente en el transcurso de estas jornadas... ...sino lo que es más importante... ...trabajar después para poner en marcha un plan estratégico... ...con el que consigamos regenerar la vida de estos barrios. Otra rueda de prensa ha sido también esta mañana... ...con motivo de la cena solidaria de Asprona... ...prevista para este sábado 14 de noviembre... ...como en años anteriores... ...esta asociación va a celebrar... ...esta tradicional cena solidaria... ...y en la que como cada edición desean contar con la asistencia... ...de todo el pueblo de Yin... ...en una noche tan entrañable para todos... ...y en especial para los usuarios y familias. De momento son 250 los confirmados a la velada... ...que además promete sorpresas y novedades... ...para este año en el Hotel Restaurante Emilio. Un año más... ...tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes... ...este evento... ...que principalmente sirve para... ...unir a la familia de amigos y de colaboradores de Asprona. Queremos aprovechar para informar... ...personalidades que vienen a acompañarnos... ...en este caso viene doña Aurelia Sánchez... ...que es consejera de Bienestar Social... ...y nuestro paisano don Ramón Lara... ...que es director general de Acción Social y Cooperación. Todos lo saben porque está en un pueblo inundado de carteles... ...pero en cualquier caso... ...va a ser en el restaurante Emilio... ...este próximo sábado a las 9 de la noche. Anticipar dos pequeños detalles. El menú va a ser distinto... ...no lo voy a desvelar... ...pero va a ser distinto... ...va a ser por un lado innovador... ...y por otro lado muy tradicional... ...pero distinto. Y por otro lado se ha pensado... ...la forma de hacer más dinámica la cena... ...que no se prolongue mucho en el tiempo... ...y entonces también el sorteo va a ser... ...distinto al resto de años... ...de cara a eso... ...a que la cena sea lo más... ...proporcionada... ...lo que es un tiempo de expansión y de cena... ...no estar mucho tiempo con el sorteo. Pedimos por un lado... ...la máxima puntualidad... ...va a ser a las 9... ...tenemos todos que ir colocándonos... ...antes de empezar a servir. La cena tendrá lugar en el Hotel Restaurante Emilio... ...que ha preparado un menú especial para la ocasión... ...pero eso sí, no puede todavía dervelar. Yo estoy un invitado... ...y bueno, y en la medida que puedo colaborar con Asprona... ...y con todas las otras asociaciones que me lo han pedido... ...pero estamos aquí por Asprona hoy... ...y bueno, pues... ...y quiero desde aquí... ...animar a todas las personas de Egin... ...a todos los ciudadanos... ...que quieran y puedan... ...llegar hasta el sábado... ...hasta la cena... ...y que piensen que están haciendo... ...digamos, una especie de donativo para la asociación... ...que tanto les falta les hace... ...y para el bien que esto proporciona... ...y tanto agradecemos todos los que colaboramos... ...para que esto pueda seguir para adelante... ...y bueno, pues... ...decirles que nosotros apoyamos la... ...el tema de la cena... ...y apoyamos a Asprona... ...y desde la medida que podemos... ...hemos hecho un menú... ...en el que creo que va a gustar a la gente... ...y que desde aquí pues repito... ...invitamos a que sean colaboradores nuestros. Cualquier persona puede sacar su reserva por anticipado... ...pagando el precio del cubierto... ...que son 30 euros... ...parte del precio irá destinado... ...a las actividades de la asociación. Y dejar constancia que ahora mismo... ...se pueden reservar las plazas... ...tanto en el restaurante Emilio... ...como aquí en Asprona... ...en el 967 30 28 42... ...967 30 28 42... ...pero hasta el mismo sábado... ...hasta el último momento... ...siempre no es necesario... ...que busquen a Asprona... ...para hacer esa pequeña... ...esa reserva... ...con que llamen al restaurante Emilio... ...y reserven... ...no hay ningún problema... ...hasta el último momento... ...se va a estar dando cabida. Hemos invitado tanto Emilio como yo... ...a todos los sellineros que escuchen... ...pero como está... ...tanto las ondas como las imágenes... ...se ven en más sitios... ...pues yo por ejemplo he estado hablando... ...con amigos míos de Tobarra... ...entonces quien escuche o quien vea... ...esta grabación... ...todos están invitados... ...estamos deseando que vengan... ...voy a decir el teléfono del restaurante Emilio... ...donde también pueden reservar... ...en el 967 30 15 80... ...bueno pues un año más... ...invitamos a la gente a que... ...a ver qué digo... ...a que nos acompañen... ...a que nos acompañen el sábado día 14... ...a las 9 de la noche... ...a la cena... ...a beneficio de Asprona... ...que se celebrará... ...en el restaurante Emilio... ...invitamos a todos los oyentes... ...a... ...a las... ...distintas localidades de Yim... ...nosotros queremos que la gente vaya... ...porque... ...aparte de que es una velada muy... ...entretenida... ...hay regalos... ...hay... ...baile... ...hay... ...de todo... ...de buen ambiente... ...y de todo... ...entonces... ...creemos que vayáis para poder... ...que también vosotros disfrutéis de nuestra velada... ...y que... ...sepáis... ...que es lo... ...que es lo nuestro... ...el próximo 14 de noviembre... ...el sábado... ...se conmemora el Día Mundial de la Diabetes... ...y la Asociación Comarcal de Nuestra Ciudad... ...ha elegido el día siguiente... ...el domingo 15... ...para realizar una jornada de puertas abiertas... ...como realiza cada año... ...como novedad... ...este año cambian la ubicación... ...y se desarrollarán... ...en los salones de la Parroquia del Corazón de Jesús... ...allí durante toda la mañana... ...habrá una presentación... ...y una charla coloquio... ...como actividad principal... ...nos lo explicaban hoy en nuestros estudios. Pues como todos los años... ...comemoramos el Día Mundial de la Diabetes... ...el día es el 14 de noviembre... ...este próximo sábado... ...siempre conmemoramos en el domingo siguiente... ...entonces este día... ...este será el domingo 15 de noviembre... ...como novedad... ...tengo que decir, insistir y recargar... ...es que este año la... ...la charla coloquio... ...y el vino lo vamos a hacer en los salones... ...de la Parroquia del Corazón de Jesús... ...el horario vamos manteniendo siempre lo mismo... ...será... ...a las 11 la apertura y presentación del Día Mundial... ...luego a las 10 y media tenemos la charla coloquio... ...que está impartida por la doctora Verónica Arballo Ruiz... ...el tema que nos va a tratar es... ...cuida tus encías y controla la diabetes... ...nos explicará un poco... ...lo que es el tema de diabetes... ...y las enfermedades bucodentales... ...muy interesante os puedo decir... ...que yo ya he escuchado la charla... ...y me parece... ...una de las más interesantes que hemos tenido hasta ahora... ...la charla coloquio será impartida... ...por la doctora Verónica Arballo... ...con el tema... ...cuida tus encías... ...y controla a la diabetes... ...tal y como nos explicaba ella misma... ...bueno, pues esta charla va dirigida... ...principalmente a las personas diabéticas... ...a sus familias... ...y a todo el público en general, ¿no? La charla va relacionada con la salud bucodental... ...pero específicamente va a estar enfocada... ...sobre lo que son las complicaciones dentales... ...en pacientes diabéticos que no tienen un buen control... ...pero antes de eso vamos a dar una pequeña introducción... ...sobre lo que es la diabetes... ...los tipos de diabetes... ...en los factores que pueden ocasionar la diabetes... ...y las complicaciones al final... ...donde como dije ahorita en un principio... ...nos vamos a enfocar... ...en la salud bucodental... ...la duración va a ser de unos 15-20 minutos... ...vamos a tratar que la charla sea amena... ...y que sea entendible... ...para que así las personas puedan... ...entender bien... ...lo que es la diabetes... ...y así puedan tener un mejor cuidado... ...pues yo soy cirujano dentista... ...desde hace 25 años... ...soy egresada de la Universidad Autónoma... ...de Baja California en México... ...y pues ahora estoy viviendo aquí en Elgin... ...no estoy en la práctica médica... ...pero estoy tratando de ayudar en lo que se pueda... ...relacionado en el área que yo he estudiado. Tras la charla el día concluirá con un vino de honor... ...a las 12 del mediodía en el mismo salón... ...donde se sortearán entre todos los socios asistentes... ...regalos donados por empresas colaboradoras. Nos han patrocinado algunas marcas, algunas casas... ...de tiendas y de amigos en particulares... ...que nos han donado algunos obsequios... ...con los cuales haremos entre los socios... ...pues una especie de sorteo... ...y con el fin de que darle un poco alegría a las personas... ...y que se lleven algún regalo... ...regalo humilde, regalo para su casa... ...y entonces pues nada, eso es lo que haremos. También recordaban que tienen a la venta su décimo de Navidad... ...y que los socios ya pueden ingresar... ...en el número de cuenta corriente de la CCM... ...el pago de la cuota anual que son 10 euros. La asociación sigue realizando actividades... ...y haciendo un llamamiento para que se inscriban nuevos socios. Bueno pues como actividades tengo que decirte... ...que este año hemos podido conseguir hacer campamento... ...este año hemos mandado de campamento cuatro niños... ...una niña se fue a Toledo... ...y tres niños estuvieron en Albacete... ...haciendo un campamento junto con la asociación ADA... ...que es la que nos ha ayudado en la asociación de Albacete... ...estuvieron haciendo un campamento también con una empresa... ...que se dedica a organizar eventos en la naturaleza... ...se llama la Ambientanet... ...los niños vinieron súper contentos... ...tuvimos dos niños que ya conocían el tema... ...y sabían inyectarse insulina... ...y un pequeño que se fue sin saber nada y vino un poco con nociones... ...y con... ...o sea ya casi defendiéndose un poco solo... ...en lo que es el tema de ponerse insulina... ...hacerse las pruebas de glucosa... ...eso por un lado eso fue el verano pasado... ...hemos seguido y hemos cerrado campaña de tapones... ...la recogida de tapones... ...sí que es cierto que nuestras cajas y nuestra colaboración... ...la hemos traspasado a otra niña que lo necesitaba... ...para que la gente... ...porque ya la gente está tan acostumbrada a guardar tapones... ...que siguen queriendo hacerlo... ...entonces se han quedado con ellas... ...qué más... ...bueno deciros también que... ...hemos estado intentando de algún modo... ...mejorar nuestro sistema de... ...de contacto con los socios... ...de tener un poco más mano a mano... ...en la feria estuvimos también en un stand... ...y tuvimos, nos gustó mucho este año... ...porque tuvo mucha apreciación... ...destacar que hubieron muchos niños pequeños este año... ...que quisieron acercarse a hacer pruebas de glucosa... ...que normalmente les da más miedo... ...y se animaron e incluso había niños que repetían... ...repetían y venían a hacerse casi todas las tardes... ...lo tomaron como un juego... ...por decir de alguna manera... ...venían con sus mamás... ...y muy bien... ...agradecer ahora que tengo oportunidad a las enfermeras... ...que desinteresadamente estuvieron haciéndonos el trabajo... ...porque tiene que ser un profesional... ...los que hagan las pruebas de la glucosa... ...y estuvieron con nosotras ayudándonos. Más noticias de GIN y Comarca... ...con ellas vamos a concluir esta parte del informativo... ...vamos con ellas. La Escuela Cofrade Victoriano Navarro Asín comienza su curso pastoral... ...2015-2016 en el año de la Misericordia... ...este domingo 15 de noviembre será a las 7 de la tarde... ...en la Parroquia de la Asunción... ...celebrando una Eucaristía por los enfermos cofrades y los difuntos... ...al finalizar la misa se dirigirán al monumento al cofrade... ...donde se procederá a realizar una ofrenda floral. Hoy han comenzado las fiestas de Cordovilla... ...pedanía de Tobarra con el desfile de carrozas... ...ha sido una salida desde el Centro Social... ...varias carrozas que además estamos grabando... ...y que van a poder ver en un reportaje próximamente... ...se era el itinerario de la procesión... ...y al finalizar el recorrido... ...ha habido concentración de carrozas... ...en las paredes del Centro Social y Merienda Popular... ...la 9 ha sido el replique de campana... ...y el disparo de juegos artificiales como anuncio de las fiestas... ...con parrillada, vino y cerveza... ...luego cena para las mujeres... ...mañana viernes también habrá comida... ...luego dominó, truque, encierro infantil... ...juegos infantiles y actuación de DJs por la noche... ...el sábado habrá misa a las 11 de la mañana... ...en honor a San Diego de Alcalá... ...y a continuación la solemne procesión por el itinerario de costumbre... ...y la compañía de la Asociación Musical Cruz Roja... ...el Campeonato de Futbolín y la Tuna de Derecho... ...que también visitará e irá de ronda por la zona de fiesta... ...finalizando con la actuación de la Orquesta Seven... ...el domingo habrá feria infantil desde primera sola de la mañana... ...luego peinball, cucaña... ...una misa a las 5 de la tarde y a las 10... ...un espectáculo humorístico y de baile... ...el lunes también concluirán las fiestas... ...con el colofón a las 12 del mediodía... ...con almuerzo tradicional preparado por los cocineros de costumbre... ...café amenizado por Pedro y sus teclados... ...la Confederación Hidrográfica del Segura... ...y la Universidad de Murcia han detectado poblaciones de murciélagos... ...en seis puntos del proyecto de recuperación del bosque de ribera... ...del río Segura... ...estas especies de quirópteros... ...protegidas por ley y algunas incluso amenazadas... ...y en peligro de extinción... ...viven y se alimentan en el ecosistema ligado al cauce... ...y su restauración puede ayudar a que aumente y consolide su población... ...la UMU inició en marzo una campaña de muestreo... ...para la que se han establecido 20 estaciones de monitorización... ...en 50 tramos... ...además de cinco estaciones de referencia... ...hay que recordar que este proyecto pretende recuperar el bosque de ribera... ...y acabar con las especies invasoras como la caña común... ...por tanto, quieren estudiar cómo se benefician las especies de murciélagos... ...de estos trabajos de recuperación medioambiental... ...hasta el momento se han detectado murciélagos en cuatro estaciones... ...y se han instalado detectores... ...la UMU intensificará los muestreos a partir de la primavera de 2016... ...con este proyecto se espera detectar en el río al murciélago patudo... ...una especie única que se encuentra en peligro de extinción... ...se trata de un animal especializado en cazar sobre la superficie del agua... ...y se conoce su presencia en algunas de las cuevas... ...en los tramos estudiados anteriormente... ...también se detectó en algunas zonas... ...el murciélago pequeño de herradura que se encuentra gravemente amenazado... ...las actuaciones se extenderán hasta 2018... ...terminamos el informativo como siempre con la previsión meteorológica... ...para allí ni comarca en el día de mañana... ...para mañana viernes jornada de cielos totalmente despejados... ...en la comarca de Llin... ...temperaturas máximas que suben un par de grados... ...y mínimas sin cambios apreciables... ...el viento sobre la con rachas débiles de componente norte... ...en nuestra ciudad volvemos a superar los 20 grados de máxima... ...hasta los 21, tiempo soleado, despejado... ...mínimas que pueden alcanzar los 10 grados por primera vez en varios días... ...en el resto de la comarca también se superarán los 20 grados las máximas... ...las mínimas no llegarán, eso sí, a los 10... ...algo de viento, sobre todo en on-tour... ...es una información de Meteor Jim... ...y hasta aquí el tiempo dedicado a las noticias... ...información toda destinada allí ni comarca como saben... ...en esta media hora y también en las redes sociales... ...pueden seguir minuto a minuto... ...nosotros nos vemos mañana si terminaremos la semana viernes... ...entrepasaremos también todo lo que hay el fin de semana... ...y así estaremos durante todos los días a diario como hacemos siempre... ...así que esperemos que hayan disfrutado... ...que pasen feliz noche y nos vemos mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ...